Oiga, tíreme una sonrisa. Oiga, qué barbaridad. Yo nunca imaginé que un hombre tan lindo pudiera tener tan mal carácter. Ve acá, usted se puede saber por qué usted tiene esa mala cara conmigo. Yo que soy una recién llegada. Que ahora es cuando más apoyo y cariño yo necesito. Usted tal pareciera que no está contento de que yo viniera para la Yuma. No sea de la inocente, que usted es la única responsable de lo que a mí me está pasando. Usted es la única responsable, Felipe. No, 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 no. Por el camino que vamos. Ahora usted me va a culpar a mí de la sequía, del efecto invernadero y hasta de la subida de precios de la carne de puerco allá en Cuba. No me cambie la conversación que usted con su facilidad de palabra siempre me envuelve. Usted bien sabe que es lo que yo le estoy hablando. Pues mire que no, que yo no sé nada de lo que usted está hablando. Yo desde que llegué a este país solo tengo ojos para la comida. Y bueno, y para los carros. Bueno, y también un poquito para las ropas. Y para el inglés. Fíjense que ya me sé hasta 20 palabras. Bueno, lo único es que todavía no sé lo que significa. Bueno, tengo tiempo. Entre las cosas que usted está puesta, se le olvidó decir que también está puesta para los maridos ajenos. Ya mi novia se dio cuenta de que en la fiesta del 31, cada vez que usted me pasaba por el lado, se ponía a toquetearme. Que ella se dio cuenta y ya me lo dijo. No, mi vida, eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque yo lo hacía cuando ella no estaba mirando. Sí, estaba mirando, Felipo. Sí, estaba mirando. Recuerde que ella tiene un ojito con problema. Y aunque parezca que está mirando por un lado, está mirando para otro lado. Sí, verdad que sí. Verdad que sí. Bueno, entonces el único culpable de que ella me haya visto y se haya dado cuenta es usted mismo. ¿Quién lo manda enredarse usted con una vizca? A ver, a ver, Dios sabe la cantidad de machos ricos en la calle y altos y fuertes. Y que ella está mirando y usted ni cuenta se ha dado por la vizquera. Bueno, bueno, dejemos el tema de mi novia que eso ahora no le interesa a usted y vayamos al grano. A usted, mi tía, le alquilo el eficiente para que usted resuelva y haga su vida un tiempecito. No para que por las noches se quiera pasar para mi cuarto. Buenito, no diga eso, que la gente va a pensar que yo soy puta y yo lo que soy es sonámbula. Ah, sí, sonámbula. Es preferible ser sonámbula que ser vizca, déjeme decirlo. Ah, sí, que ser vizca, sí, sí. Porque sonámbulismo por lo menos se echa a ver. Pero la vizca suya parece un ribuiz más parado. A esa, si la revisan bien, la van a devolver con un título salvaje. Eso de sonámbulismo es cosa película, Felipa. No me venga a mí enredar la mente con que sonámbulismo ni con sonámbulismo ni que... Eh, a mí no me va a convencer. Menos mal que mi novia tiene el sueño profundo. Porque hace como cuatro días, recuérdese bien, me desperté a las tres de la mañana y usted estaba acostado en el medio de mi novia y de mí. ¡Mira qué descaro es ese! ¡Mira qué descaro es ese! Ay, Urbino, qué vergüenza, Urbino, discúlpeme, de verdad, discúlpeme. Hijo, es que el sonámbulismo es un trastorno muy triste, muy triste, muy triste, discúlpeme. ¿Usted se acuerda de la prima mía, Carmela? Claro. Ah, pues yo traigo el sonámbulismo de herencia de familia de ella. Sí, Carmela, que se vestía cortiquito, que todo el mundo decía que lo que andaba... No, que ella trabajaba de turoperadora. Ah, turoperadora. Sí. ¿Qué cosa es eso? Ah, que ella operaba en el sector del turismo. Ella andaba la noche entera con turistas para no tener que dormir por lo del problema del sonámbulismo. Muchachis, cuando se puso vieja, ya los yumas como que no le hacían caso y eso a ella. Y ahí donde se montaba en las confrontas, muchachis, una vez ella se montó en una guagua y se quedó dormida. La guagua paró en la terminal, muchachos, mi tía, así mismo, sonámbula, así, ojito cerrado y todo, y eso así, mira. Agarró otra guagua y tú sabes dónde fue parar. Tú sabes dónde, a Miami. Ven acá, Felipe, Felipe, usted se metió en su trámite y cómo la guagua pudo atravesar el mar. Yo no sé, Urbino, esas son cosas de los sueños que son difíciles de explicar. Yo no sé, eso le pasa a la gente, que sonámbulos le pasan cosas raras. ¿Cómo vas a ver yo? Mira yo cómo fue parar yo entre usted y la mujer suya, que sí. Bueno, bueno, pero ahora en estos mismos momentos usted no está dormida ni usted está sonámbula, que usted está bien despierta. Así que escúcheme bien lo que yo le tengo que repetir y no se lo voy a repetir de nuevo, Felipe. Si vuelve a matarse en mi cuarto, yo voy a llamar a la policía. Recuérdelo bien, voy a llamar a la policía. Oiga, Urbinito, Urbino, oiga, pero espérese ahí un momentico en que sea dos o tres noches de delantera. Mira, es más, si a usted le llama la atención la viquera, es más, yo estoy dispuesta a virarme los dos ojos. Es más, que me viro los tres. Urbino, Urbino.